Hola, soy Roxana de Eroxijana ilustraciones digitales. Antes de la pandemia me dedicaba a realizar dibujos por encargo normalmente para uso no comercial. Sin embargo, durante la pandemia cada vez más personas empezaron a escribir libros y querían publicarlo, por tanto necesitaban ilustraciones de uso comercial. Aproveché esta oportunidad para reiniciar mi negocio, no solo para centrarme en estos nuevos clientes, sino para desarrollar mis propios proyectos con el fin de publicarlos. ¿Y tú, reinicias?